Ocupé el cargo de presidenta, en realidad los cargos son nominales porque todos hacemos de todo, después que fue el primer presidente el doctor Ramón Arrieta, el fallecido. Continuó la profesora Marta Romero de Sotile, después Cecilia Frontera de Goodbye, y luego José María Estigarribia. Ahora, bueno, el plazo de José María, de acuerdo a lo estipulado en el estatuto, estaba vencido. Y bueno, esta vez me vuelve a tocar a mí. Si algo te puedo decir es la satisfacción enorme que ya la Junta ha cumplido 23 años, y vamos, y vamos marchando, y hacemos todo lo que podemos. Y bueno, para el día 19 de abril vamos a inaugurar una exposición de fotografías, cuando las vean, invalorables que tenemos, exquisitas, en conmemoración de la Semana de la Fundación. La muestra se va a hacer en la Sala de Arte del Municipal, del 19 al 25. Así que allá te esperamos. Y bueno, siempre peleando un poquito por la cultura, y tratando de colaborar dentro de lo que uno puede, ¿no? Y también este año me ha tocado ser secretaria de tarde de la biblioteca, porque también hubo renovación. Renovación está de presidenta la señora Selenes López. Y bueno, y vamos a también hacer algunas cosas en conjunto. Ah, y el día 13 de abril, la Casa del Poeta Agüero y su comisión en Merlo, lo han invitado a Alejandro Nicotra, por su vinculación y por ser un insigne poeta, y la vinculación que ha tenido con Agüero, a dar una conferencia. Y me han pedido también que lo presente, y vamos a ir a una serie de miembros de tarde de la biblioteca a acompañarlo, porque para nosotros es un honor acompañarlo a Alejandro, el insigne poeta, ¿no? A raíz de que esa casa tiene ya media sanción de senadores para ser declarada el Monumento Histórico Nacional. Ya lo es como patrimonio. En cuanto a la Junta Municipal de Historia, ¿cuáles son las expectativas? ¿Qué hay que mejorar? ¿Qué se va a cambiar? Bueno, te cuento que la señora Nora Barroso de Recalde ha pasado a ser miembro honorario, ya vamos a mandarles las notas, esto es muy reciente, y lo mismo la señora Clive de la Vega. Hemos incorporado dos miembros jóvenes, nuestra preocupación es traer gente joven, pero que le interese investigar, no tener solamente un papelito que diga que sos miembro de la Junta. Porque, bueno, cuando ya no estemos, alguien tiene que continuar. Y hemos incorporado al licenciado politólogo Dulivo, Marcos Dulivo, que vive en Las Rosas, y también a Fabián García Marquillas, que es profesor y está haciendo una licenciatura en Humanidades, él es profesor de Historia, y que ganó el año del bicentenario el concurso que nosotros hicimos sobre trabajos relativos a la fecha. Así que, bueno, tenemos dos gentes jóvenes, García Marquillas va a ser vicepresidente, nosotros nos tornamos en la tarea, nuestras reuniones oficiales son una vez al mes y hay mil telefónicas, o en un bar con un cafecito, porque todos trabajan, lo mismo Marta, lo mismo Cecilia, Raquel, colabora mucho Raquel López Milani. Y, bueno, como partieron dos miembros honorarios, que son el escribano Herrero y antes Víctor Barriovo y Posti, el lugar de ellos, el otro es Villof, que gracias a Dios todavía vive, lo van a ocupar Nora Barroso de Recalde y Clí de la Vega.